Saludamos al ingeniero Francisco Chiriboga, vicepresidente de la Federación de Ganaderos del Ecuador, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Ingeniero, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias desde Guayaquil. Lo saluda Alberto Franco. Alberto, buenos días. Un gusto saludarlo. Ingeniero, yo sé que en estos momentos en que el país atraviesa esta circunstancia, y particularmente las zonas de la sierra que tienen dedicado su espacio a la agricultura, a la ganadería, están severamente golpeados. Por eso le pregunto que este negocio ganadero, al que muy poco se lo regresa a ver, pero que muchos se lo consumen en el país, tiene particularidades que lo complican. Pero ¿qué afectaciones han tenido ahora por el paro? Bueno, la principal afectación es el cierre de vías, fundamentalmente. Eso implica el que todos los productores lecheros no puedan sacar el producto hacia la ciudad y abastecer de este líquido vital. Y segundo, el ingreso de todos los suministros, materias primas que se necesitan para poder alimentar el ganado, para poder producir los forrajes, para poder manejar como debe manejarse una ganadería en el país. El tema de la leche que se ha producido, ¿ustedes tienen manera de procesarla y guardarla, o toda la leche de modo general se entrega a las plantas procesadoras? A ver, el Ecuador produce cerca de 6 millones de litros de leche más o menos, tal vez un poquito menos, pero de eso apenas va a la industria formal el 50%, cerca de 2.5 millones. Los otros 2.5 millones o un poquito más se quedan en el campo para alimentar los terneros, para la informalidad, la generación de quesos, como por ejemplo el queso managua, o para la alimentación de los propios empleados en todas las haciendas, las raciones diarias que se dan. La leche, como usted sabe, es un producto perecible, es un producto que no puede quedarse en la finca, no puede quedarse en el campo. Se maneja a través de un enfriamiento que máximo lo puede usted tener en 24 horas. Pasadas las 24 horas ya el producto se daña. Una vez que ya tenemos definido que más o menos hay 2 millones y medio de litros de leche que van a las procesadoras, ¿qué ha pasado con ese producto, ingeniero? Se ha quedado en las fincas, no ha podido salir a las industrias y ha tenido que botarse el litro, la leche. Imagínese, abogado, se da cuenta que en un país en donde hay el 25% de desnutrición infantil, nosotros tengamos que botar la leche porque manifestantes no tienen la conciencia real de lo que representa la leche dentro de la nutrición humana. Esa leche se ha tenido que botar a las acequias, se ha tenido que botar a los potreros porque definitivamente no ha habido manera de poder llegar a las industrias y poder sacarla. La capacidad que tiene cada una de las fincas para poder hacer quesos artesanales es imposible. Entonces, lamentablemente se ha perdido y esa es la pérdida tremenda que tiene el sector. Y yo no estoy hablando de productores medianos o productores pequeños, estoy hablando inclusive de los microproductores. El país tiene 280 mil productores de leche, 280 mil. ¿Se imagina lo que representa eso en todo el país? Pero, ingeniero, aquí me asalta una pregunta. Ese microproductor que pertenece en su mayoría a los sectores indígenas en la sierra o sectores de bajos ingresos en la sierra, ¿adherido al paro o simple y llanamente se quedaron en sus sitios, en sus fincas y perdieron? No, esa gente también es la que pierde. Esa gente lo que hace es entregar a los centros comunitarios o a los centros de acopio su producción diaria y de los centros de acopio tampoco hay cómo sacar. Entonces, el que pierde también es el microproductor, el de la comunidad. Como usted menciona, el productor que genera 40, 50, 60 litros diarios también pierde su producción. Ingeniero, ¿se puede cuantificar el monto de la pérdida en el sector lechero básicamente? Bueno, estamos haciendo los cálculos con el Ministerio de Agricultura, pero nosotros creemos que hasta este momento, en los 15 días de paro, en términos generales se ha perdido cerca de 60, 70 millones de dólares ya. Ingeniero, este hecho tan doloroso para el país como es este paro irracional, ¿puede tomarse como un punto de partida para replantear las formas de relaciones comerciales y las formas de extraer, de entregar el producto, manejos de plantas, etcétera, para que esto no nos vuelva a ocurrir? Bueno, lamentablemente, lamentablemente es una situación compleja, porque el momento que hay un cierre de las vías, por más que tengas toda la intención o toda la logística o toda la infraestructura, la coordinación entre el productor y la industria, es imposible pasar. Entonces, ese es el reclamo que nosotros hacemos, porque usted tiene, la Constitución te permite el reclamo, te permite la manifestación, pero pacífica. Lo que no puedes hacer es bloquear las vías, porque no solamente está perdiendo el productor, está perdiendo el consumidor, está perdiendo todo el pueblo, toda la ciudad, todo el país. El abastecimiento a las ciudades se restringe y eso es una pérdida total. Imagínese, no solamente a nivel de leche, a nivel de pollos, a nivel de huevos, ¿cómo puede ser posible que en este momento estén vendiendo la cubeta de huevos en 8 y 10 dólares, cuando al productor le están pagando lo mismo de siempre? Los intermediarios, sí, cierto es que tienen que hacer transbordos, cierto es que tienen que pasar todas las peripecias que el paro indígena ha generado en todas las carreteras del país, pero no para que llegue al consumidor final en 8 y 10 dólares una cubeta de huevos, que normalmente se vende en 2.83, en 2.80 dólares o 3 dólares. La leche pasa exactamente, con la leche va a pasar exactamente lo mismo, va a haber una escasez tremenda, no va a haber leche en el país y ahí es donde se van a generar ya los problemas de nutrición o de buena alimentación de todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, lamentablemente no hay manera de poder sortear si es que realmente hay una paralización y un cierre de vías en el Ecuador. Ingeniero, usted como dirigente gremial ha hecho las gestiones con los diferentes estamentos de la Fuerza Pública a efectos de garantizar la apertura de vías y poder salir con la producción lechera? Por supuesto, hemos coordinado con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de la Producción, con la Policía, con el Ejército, para poder generar convoys, pero han tenido que salir por rutas de segundo orden, por chaquiñanes, para que de alguna forma algo se pueda entregar a las diferentes industrias. Sin embargo, los tanqueros han sido atacados, han bajado las llantas, ha habido actos vandálicos, las haciendas que han estado produciendo o los centros de acopio que han querido sacar han sido atacados por las comunidades, por los sectores indígenas. Por más que nosotros hemos tratado de manejarlo, no se ha podido. Y es por eso que estamos totalmente en contra de este tipo de manifestaciones vandálicas y estamos a favor de la paz, de la comunicación, del diálogo. Y pedimos y hemos reiterado al gobierno que de alguna forma entre con un diálogo. Por parte del gobierno hemos visto eso y le agradecemos, porque hemos visto la voluntad por parte del presidente Lazo de generar la comunicación, de generar un diálogo efectivo para terminar el paro. Lamentablemente, la intransigencia y las segundas intenciones del señor Isa, con toda la dirigencia indígena, impide que esto se llegue a manejar. Y cuando ya se logra coordinar o se logra consensuar algo, ellos siempre salen con otra amenaza o con otro punto adicional a los que ellos están manejando o están solicitando al gobierno. Cuando se politiza, abogado, cuando se llega a politizar un sector productor como ellos lo han manejado en este momento, es muy difícil que el Ecuador vuelva a desarrollarse en forma adecuada o vuelva a tener una normalidad. Nosotros tenemos que evitar de aquí en adelante y tenemos que tener una conciencia. Evidentemente, hay que cambiar también muchas cosas. Hay que cambiar a una conciencia social, porque hay muchas deficiencias en el campo, hay muchas deficiencias en las comunidades, pero eso no justifica los paros, eso no justifica el cierre de vías, ni tampoco el perjuicio que se está haciendo al Ecuador entero. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Eso no justifica nada de lo que está pasando, en donde están en peligro. No solamente bienes, ingresos, dinero, sino la paz y la seguridad del país. Ingeniero, le agradecemos profundamente. Sabemos que tiene una cita médica por habernos atendido, así que será en otro momento que continuemos nuestra conversación, pero esperemos de que en esa ocasión sea para contar de que estamos bien y estamos produciendo a todo nivel. Gracias, ingeniero. Un muy buen día. Será un placer, abogado. Estamos a la orden. Muchas gracias y que tenga una buena semana. Esperemos que esto termine hoy día. Ojalá que así sea, que Dios lo escuche. Un muy buen día. Estuvo con nosotros el ingeniero Francisco Chiribuga, vicepresidente de la Federación de Ganaderos del Ecuador, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona.